... Sorprendió a la policía un grupo de personas en una riña de gallos... ...organizada en una vivienda familiar en banda del río Salí... ...en el lugar se decomisaron los animales y se demoraron a más de 40 personas. Nada, no, 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 estamos hablando de bien la ley, no... ...estamos mal los reglas nosotros. Aproximadamente ahora 17, se tomó conocimiento de que en este lugar... ...se estaría produciendo una riña de gallos... ...y en la cual tendría la concurrencia de una importante cantidad de personas... ...que estarían acá en el mismo. Por tal motivo se convocó al personal de vigía... ...al personal de la motorizada de infantería de la Comisaría de Banda del Río Salí... ...para realizar el operativo, el cual fue de manera exitosa... ...con los resultados que están a la vista allá. Tenemos 46 personas, las cuales están siendo identificadas... ...van a ser puestas a disposición de la Fiscalía... ...de la Unidad Fiscal de Emergencias Tempranas... ...para que dictamine qué es lo que va a pasar con ellos. Aparte de eso, bueno, tenemos los animales... ...que también están siendo trasladados a la dependencia. Estas personas están demoradas esperando para ver cuáles son las disposiciones... ...de la Fiscalía. Y son de distintas localidades, no tan solamente de acá de la banda, ¿no? También tenemos gente que es del sur de la provincia... ...al derecha y zona aledaña de acá. También había menores entre los concurrentes del lugar.